La observancia y la defensa de los derechos humanos que realiza tanto la Comisión como la Corte Interamericana ha logrado producir verdaderos cambios jurisprudenciales y ha logrado también reparar y hacer justicia en casos donde lamentablemente los poderes judiciales de nuestros países no supieron estar a la altura de las circunstancias o de los reclamos de nuestra ciudadanía. Y aquí les pido a todas y a todos que hagamos un enorme esfuerzo desde el rol que nos toca a cada uno, desde el rol que nos toca deponer nuestro mayor compromiso para seguir mejorando el sistema de administración de justicia en la Argentina. Gracias. 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 Gracias.